Para el mundo entero, ahora entiendo como ella le dice a Juan Diego, soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno, está hablando de todo el continente, y de las demás variadas estirpes, los que me amen, los que confíen en mí, los que me llamen, ahora entiendo que vienen para el mundo entero. Y saben, aquí nos toca ser esos Juan Diegos para darla a conocer al mundo entero, a todos nosotros, como le dijo la Virgen de Nueva Lucía a Juan Diego, tienes que ser tú, personalmente, y entonces pone a Juan Diego a trabajar, anda, hijo mío, mi chiquito, mi socoyotito, ya escuchaste mi aliento, mi palabra, anda, haz lo que esté de tu parte. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos tratando de hacer, de lanzar la voz, el mensaje de la Virgen de Grupo Máximo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de violencia, de asesinatos, de secuestros, de guerras, todo esto que se nos presenta tan terrible, que para nosotros es un reto, para nosotros es fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza de que el amor sí puede vivirse en un corazón, en un corazón lleno de Dios, sí se puede. Y este es un reto para nosotros, para profundizar nuestra fe y nuestra esperanza de que es Dios, el amor de Dios en nuestro corazón, quien toca el corazón de los demás. Y esto es lo que necesitamos, necesitamos un verdadero amor.